que los barriles puedan chocar con las esquinas, o sea, con los laterales, y a partir de ahí regresarse por donde vinieron, ¿ok? Que es, cuando yo choqué con algo, saber quién es el physics object que chocó conmigo, y a ese cambiarle la fuerza, multiplicársela por menos uno particularmente en X, para que ahora pueda ir hacia el otro lado. Eso implica el generar unos colliders del lado izquierdo y del lado derecho, unas dos barreras, que probablemente no van a tener, pues, ahorita ningún tipo de visualización, pero eventualmente podrían, ustedes quieren poner unas barreras o algo, está muy bien. Yo no lo voy a hacer, de manera que Mario sí se pueda caer de un lado y del otro. Entonces, para poder hacer eso, vamos a colocar simplemente acá, sin, vamos a hacer una especie como de estos de CritScore Collider, pero no le vamos a colocar ningún tipo de visualización. Es decir, todo lo que habíamos hecho del CritScore Collider, que tiene que ver, o sea, este object, en lugar de Touch New Node, le vamos a decir Create. Es un nuevo nodo así de la nada. Y todo lo demás va a ser exactamente igual, simplemente para poderlo visualizar. Entonces, primero vamos a colocar esos elementos. Después de ahí, vamos a colocar, vamos a ver que los barriles estén chocando con ellos, ver cómo recibimos ese Barrel Crash, este, contra quien están chocando, y una vez que tengamos eso, pues vamos a cambiar la dirección. Entonces, lo primero, pues va a ser, vamos a crearnos una función, si están de acuerdo conmigo, que se va a llamar Create, Create, vamos a ponerlo así como Invisible Square Collider. Invisible Square Collider, que va a tener también una PX, una PZ, tiene una W, tiene una H. No voy a requerir el Model Name, porque, pues en realidad no necesito nada, ni de modelo, ni de textura, ni de nada. Vamos a colocarle, sí, un Node Name. Vamos a colocarle, un Collision. Collision, Node Name, también para saber, contra qué estamos chocando. Vamos a colocarle, un Enable Function. Bueno, en realidad no, no necesitamos ni Enable, ni Disable, porque ya estos van a chocar solitos, contra las otras cosas. Vamos a colocarles un Mask. Y ya, listo. Vamos a decirle que, obj es igual a, self. sin, punto, ¿se acuerdan cómo hemos creado a Mario? Ahí. Ahí arriba. Que le habíamos colocado, no, attach new node, y era un, ¿cuál es? Que le habíamos colocado, acá, player, 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 sí, ¿verdad? Yo dije otra vez Mario. este, attach new node player, así solito, así mismo. Attach new node, y en este caso, le vamos a colocar, el nombre del nodo, node, perfecto, es que duelo. Luego vamos a colocar, es también, su propio hitbox, que va a ser un collision box. En este caso, el, el, el point three, también, lo vamos a hacer dentro, en el 0, 0, 0, el width, como íbamos, el signo, como íbamos, el h, como íbamos, estos son exactamente iguales, porque no están definiendo el collider. Prácticamente, todo lo de acá, es lo mismo. Así que vamos a cambiar más cosas, pero no. Ya tenemos collision node name, tenemos hitbox, tenemos mask, tenemos el sit pass show, tenemos el ask collider, para que nos evite de los eventos, perfecto, no vamos a necesitar, encontrar nada de esto, no vamos a encontrar, necesitar este set post, ni tampoco necesitamos, encontrar este set texture, y, esto self.accept, no nos va a importar, porque justamente, lo que quiero es, que, no quiero chocar con, con ellos, ¿no? Y listo. Ok, si todo salió bien, me voy a agregar, estos elementos, y los voy a colocar, self.leftwall, va a ser igual a, todo esto, y déjeme, busco, las, medidas que ya tenía, para la, el lado izquierdo, y el lado derecho. Debería de ser, en menos 12, y 12, a ver si esos funcionan. Left, sería, en el lado izquierdo, 12, menos 12. No. Estamos poniendo al revés, pero eso no implica, que yo, lo que quiero hacer. Pz, tendrían que estar en, 0, y 0, el, width, de 1, es más suficiente. Y el height, tiene que ser terriblemente alto. Vamos a ponerle un, 10, sorry. Collision, node name, vamos a colocarle, un right, plus, left, wall, heatbox, left, perfecto, como bien, y de este lado, right, wall, heatbox, node name, left wall, right wall, mask, vamos a colocarle la, yo quiero que choque contra, pues, casi todo, el 1, ¿no? Contra Mario, el 1, si estoy de acuerdo. creo que me faltó el self. Sí, hay que quitar esto. Aquí al lado de un vecino, que está clavando, no sé qué cosas. Collision node name, seguramente se me fue acá abajo, collision, node name, ¿qué tiene de malo? Pero ese es el normal, ¿no? Dice que, si no es para touching node, collision node, pero es invisible, node name, ah, como estoy idiota, güey. Así es todo diferente, ¿va? Sí, faltamos una L. por si lo necesitan, y regresamos acá arriba, excelente, a ver, por ahí, están en, ah, claro, a ver, px y pz, px, pz, el point, no los puse, este es px, bien, me faltó moverlos acá abajo, igual está ahí acá arriba, me faltó decir que, el objeto, el object.setPost, px, 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 pz, pz, claro, si faltaba eso. miren, miren nomás que chulada, excelente, voy a mover la izquierda un poquito más hacia el centro, y la derecha un poquito más hacia afuera, aunque en realidad están al revés, la derecha la voy a mover más hacia el cero, y la izquierda la voy a mover más hacia afuera. Vamos acá, la izquierda es más para allá, 12.2, y esta más hacia acá, un poco más. ¿Puedes pasar esas líneas del... Sí, como no? Please. ¿Qué tal? Thank you. Ok, de un lado ya está bien, del otro me pasé. Es la que tengo a mi izquierda, que en realidad es la derecha, 11.3, tal vez. Por ahí está bien. Excelente. Ahí se ve que se están tocando, eso me funcionó muy bien. Y le tenemos que decir a los barriles, dentro del barril crash, que necesitamos ahora sí saber que están chocando. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Un tantito ahí, si quieres. Para que prueben. Todo bien, ya le pude decir. ¿Y sus covas? Ok, voy a intentar ahorita, entonces, en el barril crash, imprimir, qué está pasando, para saber que, efectivamente, algo está sucediendo, y en el linear force, le voy a colocar un poquito más. En este caso, vamos a darle un 5, a ver qué tan rápido sale. El objetivo de eso, es nada más que cuando yo lo cree, eso pueda pasar. Perfecto. Ahí nuestro collider, está funcionando muy bien. Y fíjate, ya también nos está diciendo aquí, level hitbox, cuando le colocamos, al physics, con el pusher, los colliders, sí funcionan como paredes reales, no funciona nada más, como una idea de paredes, como lo que hemos estado haciendo. Entonces, nos funciona así, bastante chido, nos genera ya, un buen comportamiento, porque de esa manera, ya, pues nada más, sabemos que está chocando, pero, sí podemos cambiarle el efecto. Entonces, está chocando, y nos dice que el from, es el left wall hitbox, y el into, es el barrel collider. Recordando que, este barrel collider, en realidad, lo que tenemos que tener es, queremos acceder, a su objeto físico, y el objeto físico, está dentro de, physics barrel, si no me equivoco. Entonces, vamos a cerrar esto, vamos a tratar de acceder, a aquello, physics barrel, el actor node, es physics barrel, es correcto, y ahí lo que queremos hacer, del physics barrel, es obtener la fuerza, y de esa fuerza, el cambiarlo. Entonces, aquí, vamos a, primero, obtener el, el physics barrel. ¿Cómo se llama la de la fuerza? Listo, el physics barrel, seguramente, a ver si yo lo tengo como, into, es correcto, into, node path, punto, el nodo, punto, get parent, punto, get parent, eso me daría, el, barrel collider, barrel copy, physics barrel, ese es el bueno. Y, también estaríamos a ver, si está chocando contra Mario, o contra alguien más, entonces, vamos a colocarle un other, que va a ser el, get, from, node path, punto, punto, get parent, perfecto. Ok, colocamos este pass, ya está. a ver, si, como yo sé, que este panda, este node path, internamente, tiene, los, hijos, que yo necesito, porque el node path, es en realidad, todo el, el, el segmento, y no queremos la transformación, sino si queremos como tal, el nodo particular, eso, lo que podemos hacer, es obtener, el, children, si, correcto, vamos a ver, si podemos obtenerlo, force node, tendría que ser igual a, barrel, punto, physics, barrel, perdón, barrel, punto, get children, esto, lo vamos, lo voy a imprimir, nada más, para que vean que es, force node, ahí estamos, ahí va, y, venga, barril, así, se me olvidó uno, pero por ahí me falta un cero, que para en cero, mira, dentro de los hijos, de ese, de ese panda, de ese notepad, tenemos uno que se llama, barrel copy, y otro que se llama, force node, barrel force, el, barrel copy, era el hijo, el hijo real, pero aquí en esta segunda parte, está el barrel, el force node, que nosotros necesitamos, entonces, creo que es el que, el que nos va a servir, y eso está en la posición número uno, entonces, si te parece, el force node, lo que hay que hacer es, simplemente decirle, que yo quiero, el de la posición número uno, y eso, ya tenemos el force node original, el que nosotros necesitábamos, a eso, le podemos obtener, nuestro get force, y esto, nos, daría, estoy pensando, no, vamos a hacerlo por, por separado, porque después del force, no hay que aplicárselo, entonces, le pongo en el force, va a ser igual a, force node, punto, get force, esto está, está fácil, esos son elementos, son, son accessors, que ya tiene, luego, al force, punto, la manera de cómo, modificar la fuerza, que tiene algo, ahora, hacia el otro lado, es a partir del método, set vector, que es, nada más le dice, no, le dice el, le dice la dirección, digamos, de la fuerza, y, lo que vamos a hacer es, la fuerza, vamos a obtener, su, fuerza, local, get local vector, perfecto, y eso, nada más necesito la componente, en x, la multiplico, por menos 1, y después de ahí, no necesito nada en 0, no necesito nada en 0, aquí está, eso me va a generar, la fuerza, esta, esta fuerza, y ahora tiene, un cambio, pero, como, yo lo que quiero es, que no se sumen, esas fuerzas, porque si no, este set vector, lo que va a hacer es, agregarle, al force que ya tenía, esta otra cosa, le voy a decir al force, que quiero hacer el clear, al force node, que quiero hacer el clear, de las forces, y finalmente, al force node, a decirle, at force, de, at force, vamos a ver si esto jala, entonces, ahorita, cuando se crea, viene, viene el primer problema, ¿no? Oye, aquello con lo que estás chocando, creo que no tiene, lo que tú, lo que tú necesitas, particularmente, este, forno.getforce, forno.getforce, physicsbarrel.getchildren, ¿por qué? ok, claro, 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 pensé que era otra cosa, es cierto, tiene un índice ahí, de fuerzas, que tiene asignadas, ahí está, chocó, y se fue para el otro lado, choca, y se fue para el otro lado, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, choca, y se fue para el otro lado, incluso, pudiera ser, que no sea necesario, nada más que, que, o sea, que no sean necesarias, las barreras, ok, ok, eso va chido, ahora, ¿cómo le hacemos, para determinar, si es que, contra lo que está chocando, es Mario, o si contra lo que está chocando, aquí ya pudimos cambiar la fuerza, eso está increíble, y eso ya va a hacer, que vayan bajando los barriles, pero, ¿cómo le hacemos, para saber si es Mario, y en el caso de que no sea Mario, qué tal que es el piso, que tal vez tenga un floor, por ahí, o yo nada más quiero saber, que efectivamente, es alguna de las paredes, bueno, recordando esto, si yo imprimo, event, todo esto está en la función, de Barrel Crash, que ya teníamos, para allá, ahí está, entonces, el event me dice, que aquí está chocando, con floor, floor for hitbox, y con, physical barrel, si yo puedo, de alguna manera, tratar de chocar, con algunos elementos, si yo puedo intentar, chocar con alguno de esos, yo puedo sacar el nombre, de algunos elementos, pues ya el armé, ok, uno de ellos es floor, y casi todos, tienen el tema de floor, pero particularmente, los que yo sí sé, que son con los contenidos de chocar, tienen el nombre de wall, ok, porque lo sé, porque aquí le puse, left wall, y right wall, como todos estos elementos, tienen más o menos, características, este floor for hitbox, arriba tiene floor, y este floor 4, es en realidad, el nombre que yo necesito, entonces, que te parece, si aquí en el other, imprimimos, other, punto, name, y evaluamos, si es que ese name, es el que yo, yo necesitaba, vamos a ver, mira, floor 4, ahí choco con player, ahí va a chocar con, ese elemento, y quiero ver, si puede llegar a chocar con, left wall, perfecto, listo, entonces, ahora sí, if other, punto name, es igual, a, como estamos, como left wall, left wall, or, other, punto name, es igual, a, right, wall, pues que se armé, la rebambaramba, si no, pues no, va para allá, no hace nada, y luego va, para el otro lado, hay que ver, que pasa, con esos elementos, ahí, no va a cambiar de dirección, eso está muy bien, así, podemos colocar un item, de este lado, sin mucho problema, y luego, cuando llegue del otro lado, pues va para el otro lado, listo, vamos a ver que, al final, si cuadre también, perfecto, listo, se pudo, no se pudo, dice Marco, eso es brujería, ¿dónde le moviste la velocidad, le moviste la velocidad al, sí, a los, a los elementos, que van cayendo, tiene su propio vector, entonces, en el, cuando haces el, el throw barrel, tienes, el linear force, este, linear vector force, y aquí le puedes poner un, 5, 6, 7, 10, 10, 15, lo que tú quieras, 1, de 8, por ejemplo, mi cubito, se volvió loco, está bien, endemoniado, y eso pasa, cuando agregas un montón, miren, van a explotar, y claro, ahorita un problema, que tenemos, es que no se borran, entonces, tu memoria RAM, la memoria RAM, de todo el mundo, ahorita está sufriendo, cuando se me vaya la imagen, de la pantalla, una vez hicimos eso, con una computadora, era una computadora viejita, dijimos, oye, qué pasa, si hacemos un for, de cero, al máximo número de puertos, tratando de sacar cosas, por todos lados, no, pues explota, no, pues sí, como que, se trabó muy duro, claro, eso fue en la carrera, pues ahorita, no sé cuántos llevo, pero, pero también supongo, que debe de tardarse, un buen, para que se, no, sí, no, tienes gigas, de RAM, o sea, no, lo averiguaremos, el próximo sábado, sigo cliqueando, sigo, sigo picándole, ok, obviamente, para poder destruir los barriles, pues necesitaríamos también, otro, otro collider, que nos pudiera decir, hasta aquí, hasta aquí llegaste, no, entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer la misma técnica, vamos a inventarnos, otra pared, que es invisible, esta va a estar, en X, va a estar en 0, pero en Y, bueno, en Z, va a estar bastante abajo, entonces, vamos a ponerle en menos, 7, sí, porque Mario, la última barrera, la última flow, el primer flow, está en menos 5.5, bueno, está bien, y, esta tiene que ser, de un width, bastante grande, vamos a ponerle un, de, 20, creo que lo puede hacer, y, del height, no necesitamos mucho, necesitamos un 1, a este le vamos a llamar, que te parece, Barrel Destroyer, Destroyer Hitbox, y Barrel Destroyer, y estas, choca con todo, incluso también podría chocar con Mario, y eso también significaría, que Mario cayó, entonces, en una de esas también, eso nos sirve, ¿no? Y, no sé, self.roigual, no, es Barrel Destroyer, por si les da huevo, hacer eso, ahí está en el chat, eso va justo abajo, de todas las demás, que habíamos creado, eh, aunque Panda, es un, es un engine, es un game engine, interesante, luego, todavía tu programa, debería de tener otra capa, de creación, de tus personajes, de tus enemigos, de tus diálogos, de todo, de manera que ya mandes, llamar algo así, parecido a esto, Invisible Square Collider, o Create Square Collider, o Create Sensor, o Create Tal, y eso te va a hacer, mucho más rápido, tu desarrollo, esa parte es importante, luego, if, other.name, es igual a, Barrel Destroyer, el destructor, de barretos, vamos a decirle, que, vamos a necesitar, remover al nodo, ahora, physics Barrel, no necesitaríamos a, este colega, necesitaríamos a justo, el que está arriba de él, entonces, deberíamos de poderle decir, get parent, todavía a este, vamos a hacerlo, así, para remover un nodo, está fácil, no le dices a la escena, a quien tiene el nodo, como ese es un, panda node, tú necesitas al nodo, nodo, bueno, 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 le vas a decir, remueve el hijo, y ese remove child, le dices, physics, barrel, punto, get parent, cero, y eso debería de eliminarlo, vamos a ver si primero está, está bien colocado, está muy grande, vamos a ponerlo de 10, listo, y vamos a ponerlo, más abajo todavía, de 10, miren nomás, ahí estuvo, de hecho debería de, ahorita esto va a estar bien para moverlo, o sea, para verlo nosotros, pero debería estar todavía un poquito más, ¿no? Y en x, vamos a ponerlo, en menos 2, y este, menos 12, vamos a ver cómo se ve así, ¿por qué se ve? Ah, porque yo lo que quería mostrar a este, más para acá, 1.5, y un poquitín más chiquito, nada más para que le alcance a pegar a todo, ándale, un poco más, no se deja, ya casi, ya casi, ya casi, ahí está muy grandote, pero de todos, sí está en cero, en cero chido, ya casi, ya casi, ya casi, en el 10.5, ya vamos a estar del otro lado, ya estamos, ok, entonces, vamos a ver que vaya para allá, el, nuestro barril, venga, destruido, y como sabemos que se destruyó, deberíamos de ir visualizando dentro de la escena, o sea, aquí no nos debería de sobrar ninguno de los, de los nuditos estos, bueno, eso, además hay que actualizarlo, si los agregamos en, física al barril, aquí está, y, cuando, volvemos a actualizar esto, ya no está física al barril, perfecto, cosas que tú deberías de buscar de cualquier game engine, es cuando ya sabes quién es el Syngraph, pues, cómo agregar cosas con el Attach New Note, y cómo quitar cosas, con el Remove, ok, entonces, con esto quitamos, ya elementos que no queremos colocar, disparos, este, cosas del malo, más así, este, con eso lo podemos quitar, ten en cuenta que, cuando tú haces eso a través de una, de un evento de choque, simplemente hay que ir obteniendo, los Panda Notes, que tenemos a partir de, de donde lo, de donde chocamos, del Notepad, y ya con eso podemos obtener, específicamente, el nodo que queremos quitar, si yo, con Mario, ahorita, en este momento no va a pasar nada, pero eventualmente, lo que tenemos que hacer, es mostrar una, etiqueta, decir, la regaste, perdiste, y minimizar la, la cantidad de vida, eso lo vamos a ver la siguiente vez, ok, les parece, si, empezamos, ya, a tratar, de resolver un poquito, de la parte, de la parte gráfica, primero, resolver que Mario, si avance, y si retroceda, digamos, como la, en su, en su animación, adecuada, y, probablemente, a ver si nos da tiempo, de, poderle agregar el martillo, y poder agregar el, el ítem de martillo, ah, bueno, antes podemos agregar ese ítem, antes, 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 y eso, que se va a llamar, hammer, entonces, el, el, ese ítem, en el momento en que choquemos con él, pues va a ser muy fácil, porque, va a activar, una, un área, que nosotros tendríamos que tener, Mario, ya, ya creado, que es otro nodo, que tiene, dos, dos objetos, un objeto, que es, el martillo, en una posición, digamos, horizontal, y otro, en una posición vertical, eso ya está, ya está creado, ese modelo, nada más, que ahorita no lo pueden ver, y eso, si no me equivoco, está, acá adentro, fíjate, en Pandanose, aquí, en Player, según yo, o no se lo agregué, ah, no se lo agregué, ah, tú lo vamos a hacer a mano, todo, perfecto, muy bien, mucho mejor, listo, y me falta, ah, no, aquí está, Hammerdown y Hammer Up, perfecto, listo, estos elementos, los vamos a tener que, transferir, hacia mi personaje, hacia mi usuario, porque, son justo, la, los, los monitos, o las, las cosas, de hecho, sí, aquí ya debe de verse, vamos a darle, place, que se coloque, en X, un poco más, para acá, y exactamente, y en Z, un poquito más, para arriba, ahí está, ese, ese es el, el martillito, que vamos a estar colocando, y por otro lado, también, vamos a colocar, Hammer, Hammerdown y Hammer Up, dentro de, dentro de Mario, vamos a estar prendiendo, y apagando, esos elementos, sí, sí, ya son, ya son sprites, todavía en realidad, este no va a hacer cambio de sprite, es una técnica, todavía más antiguo, más, más estúpida, que es esconder, y poner los sprites, pero, ya, ya va a estar bien, y luego, los cambios de sprites, lo vamos a hacer con, con los, con los barrelitos, ok, entonces, primero vamos a crearnos, el ítem, que es nuestro Hammer, que debería ser este, vamos a ver, que todo salga bien, nada más, quiero ver, que si esté por aquí, 6, y 5, ahí está, ese, de hecho, va a ver un poquito, como por aquí, ese ítem, ok, eso lo que vamos a hacer es, nos vamos a crear, un, Floor Hitbox, bueno, también un, un Square Collider, que va a tener, asociado, el Hammer, y, en lugar de que sea, self.enableJump, a ese le vamos a hacer, enable Hammer, entonces, para poderlo crear, está harto fácil, ya como ven, ya después de un ratito, ya como que se vuelve, así de, ah, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, entonces, ya, eso significa que vamos bien, porque estamos, nos hemos ido creando, suficientes herramientas, entonces, Hammer, el primero de estos, es, bueno, esto es como se llama, en el modelo, que esto se va a llamar, Hammer, si no me equivoco, root, modelName, correcto, el primero es el modelName, entonces, este en realidad, es Hammer, vamos a llamar, Hammer Hitbox, este, después le vamos a poner, este es Hammer, eso está bien, aquí le vamos a hacer, una función, que va a ser, enable Hammer, disable Hammer, block Texture, y aquí, nada más quiero, que choque con el Hammer, el Mario, entonces, si están de acuerdo conmigo, es un poco parecido, a las escaleras, de hecho, las escaleras, son un ítem, curiosamente, no se ve de inicio, pero son un recurso, que tiene Mario, para poder hacer cosas, no son parte del escenario, son un recurso, vamos a colocarlo en dos, y listo, eso, nos obliga, a crear estas dos funciones, la de self, la de enable, y disable Hammer, la textura, no necesito, ninguna textura, que no tenga ya, pero, por si acaso, para poder utilizar la misma, esta textura, es la General Texture, que le pusimos como, Arcade Texture, no tiene mayor, mayor chiste, y listo, self Hammer, 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 listo, se acuerdan de una caricatura, seguramente Jesús, que se llama Hammer Man, Hammer, Hammer, Hammer Man, Hammer, que era MC Hammer, y bailaba, y era una, y luchaba contra, contra los malos, no, no, tú eres muy chavo, chavo, pero yo creo que Marco, Marco, y, y Jesus, si se acuerdan, además duró muy poquito, ok, es PX, y PZ, en X, lo vamos a poner, este tendría que estar como en, menos, no es cierto, en 6, tal vez, y, hacia arriba, tendría que estar, no tan arriba, eh, 4, tal vez, luego, este es el width, y el height, entonces, de .5 por .5, con eso creo que va a ser suficiente, y, y nada más, listo, entonces, me voy a crear mis funciones, enable Hammer, y disable Hammer, de hecho, el disable Hammer, no va a existir, bueno, lo vamos a colocar, aunque no, nunca lo vamos a tener, nunca lo vamos a usar, self, event, va a ser un pass, ese no va a ser absolutamente nada, y, aquí mi enable Hammer, ahorita nos lo vamos a imprimir, Hammer Time, así lo se llama, Hammer Time, cosas raras, estamos hablando, listo, entonces, se creó, este self.hammer, con toda la línea, vamos a, hacer que se vea, eso se creó, y también se creó, esta cosita, de acá, a ver si, funciona, a ver si no me equivoqué, en algo, me equivoqué, en la posición, Hammer Time, si se puede, estuvo muy arriba, cuatro, vamos a ponerle, dos, ahí está, aunque, no, la textura, ayúd, ayúd, ahí, nunca vio a Hammer Man, listo, no me acuerdo, si la textura, o no, si se las pasé, pero si es la misma, o no, listo, vamos a ver, Master, no, Master, no, Reset tampoco, vamos a darle, con, de acá, en donde viene, la case, sí, aquí está, Listo Y no sé si Lo está asignando La textura Ahorita le subo Ah bueno nunca lo evalué Si se pudo lo del selfhammer Y el enable y disable Bueno si está bien La pura La pura textura Digo la pura El puro colisionador que no me dejaba verlo Perfecto Listo Si quieren ir viendo Cómo se ve Ya no más así como Físicamente Le pueden Pueden evitar darle El cnotepad.show Y acá abajo También El cnotepad.show Y eso Debería de quitar Ya bastantes Eh Problemas visuales Ahí está Está sabiendo Obviamente Mario no va a empezar ahí Va a empezar más abajo Listo Entonces Como si puedo Pegarle al hammer time Ahora nada más falta Eh Por sincera Eh Lo que vamos a hacer es Vamos a agregarle ya la animación A Mario Y eso lo haremos A través del uso de secuencias Las secuencias Son una manera De activar Eh Animación Y código Dentro de Dentro de Node Dentro de Panda Eh Y lo bonito de esto Es que tú puedes mandar Llamar Pues funciones O puedes empezar a Hay algunas secuencias Que están medio creadas Eh Pero en ese Lo que vamos a hacer nosotros Es mandar llamar funciones Ok Entonces La secuencia De todo esto Lo que va a hacer es Simplemente mostrar O sea Muestra y quita Los Los temas Del Del hammer A menos Claro que Nosotros le digamos Que no queremos mostrar A ninguno Que eso es lo que De lo que se va a encargar El hammer time Entonces Eh Para poderlo creamos A regresarnos Al setup Y justo Donde estamos creando Al self scene Attach new note player Yo creo que Allá abajito Vamos a empezar a crear Todo el escenario Todo el tema Con Con los Este Con el martillo Enfrente Y el martillo Arriba Entonces Le voy a decir Que self.player No es cierto Es más fácil así Que self.zine.find Y vamos a encontrar En el root A hammerdown Punto Reparent To Self.player Hammerdown Si Ok Y Le pusimos Hammerdown Y hammer Up Si no me equivoco Antes de que Re Acondicionemos Al jugador Esto debería De darnos chance De poder Cambiarlo Hacia este lugar Fíjate nomás Dice que no existe Hammerdown Root Es hammer Hammerdown Y hammer Up Todo abajo Y seguido Hammerdown Hammerup Hammerdown Hammerup Aquí no encuentra Cannot find Root Hammerdown Lozcal 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 Es Un poco no está que me falta, que me falta root aquí está root aquí está ah, le puse down m que menso es hammer down ustedes disculpen por este lapsus hammer down listo, ahora sí listo y estos muchachos están aquí, están atrás del Mario, no sé si los vean están aquí atrasito ok, lo que voy a hacer es voy a subir un poquito al hammer up y voy a adelantar un poquito al hammer down ahora, aquí es importante que analicemos que queremos hacer el Mario como elemento gráfico es el que vamos a querer invertir pudiéramos escalar al player eso no hay no hay no hay mucha bronca pero normalmente lo que uno quiere hacer es no escalar al player sino escalar a los gráficos que están adentro y que tu player siga siendo un player que se mueve hacia la izquierda hacia la derecha de una manera en 2D normal entonces si les parece la idea lo que vamos a hacer es vamos a tratar de reemparentar a estos compañeros a las gráficas del Mario ahora si es Mario no al no al no al player de manera que cuando lo lo escalemos en negativo para poder variar hacia el otro lado pues ya pues ya venga todo junto ¿no? ¿se te hace una cosa más inteligente este Iván? ajá alright entonces vamos a decirle que yo necesito a Mario y vamos a poner aquí self.mariographics acá y yo necesito que ahora te reemparentes a self.mariographics como todo está en cero originalmente esto nos hace muy fácil el poder resolver las cosas aquí aquí no voy a hacer una variable a nivel del self sino a nivel del aquí chiquitita hammer y a este hammer le vamos a colocar su posición en cero hacia arriba que z una unidad y aquí hacia enfrente una unidad non-type eso querría decir que no le gustó ah claro estamos en mis reparentes ahí estamos todavía tiene toda la razón es hammer.reparentum self.mariographics si el find me encuentra el elemento el reparentum no me entrega nada por eso lo tenemos que cambiar ahí estamos listo pues voy a quitar nuestros ya no necesito las direct tools creo que lo puedo hacer yo solito ahí estamos entonces ya con esto se mario graphics stuff perfecto que chulada y curiosamente están al revés eso fue estupidez mía cuando lo generé ven nomás están todas las versiones del juego ya viste marco ahí en el chat ahí este jesus nos pasó todas las las versiones de este jueguito a ti que te gusta los retro entonces esta en realidad va para acá y esta en realidad va para acá a ver vamos a necesitar del hammer si vamos a necesitar la si vamos a necesitar la gráfica de arriba y la gráfica de abajo para poderlas esconder o apagar entonces si vamos a self punto este que es hammer down en realidad está al revés hammer up esto nos va a dar chance de corregirlo y este que va a estar abajito entonces va a hammer down y ahora si si que debería de resolver ah no no es cierto hammer down es hammer down porque este está este está adelante claro hammer down hammer down hammer up hammer up listo si todo se lo bien ahí está mira que chulada uy si salieron o no salieron iván todo bien si 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 o sea yo me quedé ahorita con el código atrás pero si ok listo ahí está sale entonces nada más para probar que eso si se puede hacer vamos a ya implementar el tema con mario como acá abajo en el en el apply move nosotros sabemos si va a la izquierda o a la derecha a partir de si esto va para acá o va para allá entonces voy a pues también a resolverlo lo puedo resolver aquí o lo puedo resolver adentro del del apply move vamos a resolverlo acá en este caso para cambiar la gráfica como yo tengo ya dentro de self al mario graphics fíjate en esta chulada de código punto escala zsx aquí estaba zs escala en x cuando voy para la izquierda cuando él me pica la izquierda en realidad lo que estoy viendo es el mario normal entonces ahí le vamos a decir self punto lo tiene que hacer con respecto a su papá que es el punto player y lo tiene que poner en uno y cuando va para la derecha en realidad está yendo para el otro lado vamos a ver el uno estuvo bien y nada más en x cuando cuando escalamos en x en x se ve no se ve pero ahora sí se está viendo lo que no se ve es que este elemento tiene la cara al revés cuando tú escalas un quad como el que tenemos ahorita la parte posterior o la parte digamos que no fue hacia donde están las normales de el plano que se genera por por definición la computadora los esconde esto es como un tema de optimización eso porque cuando tú tienes una cámara que te está viendo a ti hacia enfrente a la cámara no le está interesando cuál es tu espalda o cómo se está renderando tu espalda entonces por definición las computadoras lo que hacen es no render la espalda de las cosas pero para este tipo de cosas si nos ayuda mucho render la espalda entonces para poder mejorar o para poder corregir eso que en este caso esto ya está bien lo que vamos a decirle es que los gráficos necesitan tener el double sided entonces excel punto mario graphics punto set two sided tru espantado mira nomás que chulada papá papá antes de tus hijos lloran no time ¿estamos bien? ajá listo eh voy a hacer una parte que ya tiene que ver con las secuencias y después de ahí se va a quedar no de tarea pero así como para que lo hagan ahorita el que puedan ustedes digamos prender y apagar esa opción y el que puedan desaparecer el el martillo ya una vez que lo agarraste entonces para colocar las secuencias está harto simple las las secuencias son una manera de generar una especie de